Ahí, por ejemplo, entre el punto medio del transformador y el más, creo que es el más largo, pues tenemos hasta los 13 puntos y algo voltios. Luego, entre el punto medio del transformador y más, creo que es, o menos, tenemos hasta 7.85, eso. Entre el punto medio y el positivo, 7.86. Entre el punto medio y el negativo, 13.83. Y lo raro es que está midiendo en alterna, en continuo, prácticamente no mide nada.